La tengo en la mente, es el último día que me guste el video de la poesía, si no me la puedo ficar en la cabeza. Ha sido mucho que cuando nos enteramos en el partido. Me voy a repuntar un buen motivo, cuando se llora. Cuando lloran tus amigos, el llanto no se pierde, se apriantan las piedras y surgen los llamanes. Cuando lloran tus amigas, aún sin ser primavera, lloran los árboles y se preocupan las flores. Pero tú siempre estarás en tus corazones. Al atardecer, sola, que lindo te me entretengo, y apago las luces y enciende el amor, para hablar a tu fotografía con todo mi corazón. Sabes que el sol se ha prendido tu nombre, de tanto oír negociar sobre la tierra.